Gente, en este vídeo vamos a hablar del doble anuncio que hizo ayer Pep Guardiola relacionados al FC Barcelona. Vamos a ver también las opciones que tiene Coutinho de futuro, el jugador del Barça, el peso pesado del vestuario del Barça que quiere José Mourinho para la Roma y el comentario de Lewandowski sobre Messi que ha dejado a todos con la boca abierta. No vas a creer lo que dijo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, en concreto 4. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, antes de entrar en la sobradita de Lewandowski sobre Messi, de hablar del doble anuncio de Pep Guardiola. Y es que al exentrenador del Barça se le han escapado dos noticias muy importantes durante la celebración del título de la Premier League del Manchester City. Este domingo, el entrenador catalán, muy emocionado por el logro de sus jugadores, ofreció unas declaraciones a la BBC en las que reveló dos bombazos para el FC Barcelona. Sergio Alcuna Agüero fichará por el conjunto azulgrana este verano y jugará con Messi en el Camp Nou. Al de San Pedro se le salieron los colores y siempre con el Barça en su mente dio la exclusividad de la noticia. En concreto, apuntó, voy a revelar un secreto, quizás Agüero esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona, jugará junto al mejor. Leo Messi, estoy seguro de que disfrutará y hará más fuerte a mi Barça, dijo en los micrófonos de la BBC en el Etihad Stadium. Así pues, el entrenador Citizen da por hecho el traspaso del cuna conjunta azulgrana a partir de este mismo verano, recordando que el delantero argentino decidió no renovar su contrato con el City y que después de 10 años en Inglaterra ha decidido que es tiempo de un nuevo reto a nivel futbolístico, ha decidido que quiere dar el salto al Barça y jugar con su compatriota Leo Messi por lo que estaría dispuesto incluso a rebajarse su salario con tal de llegar a Camp Nou. Pep Guardiola, que se caracteriza siempre por llenarse de halagos para sus jugadores, volvió a dedicar unas palabras a Agüero Siendo consciente de la importancia que el de Buenos Aires ha tenido para el equipo durante todos estos años, dijo lo siguiente Le queremos mucho, ha sido una persona muy especial para todos nosotros, no podemos reemplazarle, siempre ha demostrado su calidad aquí, comentó Guardiola El anuncio de su fichaje por el Barça, según se ha informado en las últimas semanas, se hará después de que el Manchester City dispute la final de la Champions League El próximo 29 de mayo ante el Chelsea, además todo está listo para que Agüero aterrice en la ciudad condal junto a uno de sus compañeros en Inglaterra Eric García, quien también tendría listo su acuerdo para regresar al FC Barcelona este verano, también como agente libre Como si fuera poco revelar el primer traspaso de los azulgrana en este verano, Guardiola se ha encargado de avanzar la mejor noticia para el Barça y el barcelonismo de este verano Y es que con sus declaraciones, el entrenador ha dejado por sentado que Leo Messi continuará más allá del verano en el club, por lo que renovará su contrato y jugará con Agüero Como ha dicho Pep, el argentino no ha dado pistas sobre la extensión de su acuerdo con la entidad azulgrana, pero todo apunta a que seguirá unos años más en el Barça En todo momento Laporta se ha mostrado confiado con respecto a su continuidad y de finalmente convencerlo estaría dando el golpe sobre la mesa más importante del comienzo de su segunda etapa como presidente culé Por tanto, esto es lo que ha comentado un Pep Guardiola visiblemente emocionado en declaraciones a la BBC Vamos ahora a hablar de las palabras de Lewandowski sobre Messi y Cristiano Ronaldo Y es que Lewandowski sigue engordando su leyenda Ayer se disputó la última jornada de la Bundesliga y el delantero polaco superó ante el Augsburgo el récord de 40 goles en una temporada en la Bundesliga En poder del mítico Ger Müller en la temporada 71-72 El sábado anterior le había igualado y este marcó su gol 41 y le superó Poco antes de esta histórica jornada para su carrera Lewandowski concedió una entrevista a la revista Spot Week de la Gacheta de los Sport Donde habló de su gran momento deportivo y de los dos delanteros que le han hecho sombra hasta ahora Cristiano Ronaldo y Leo Messi El polaco ha completado una temporada memorable y al ser preguntado si se considera el mejor delantero del mundo No puede evitar nombrar al portugués y al argentino Cristiano Ronaldo dijo lo siguiente Llevo años entre los mejores, tal vez soy el mejor, me gustaría serlo El balón de oro no era mi objetivo Gané el premio FIFA y el mejor jugador de la UEFA Lo que significa mucho para mí Messi y Cristiano llevan mucho tiempo en lo más alto Pero creo que ahora puedo invitarlos a mi mesa Creo que puedo sentarme y hablar con ellos de fútbol Nuestra pasión, porque lo gané toda la temporada pasada También habló de su lado más personal Reconoció que su éxito se basa en el esfuerzo Pero huyó de las opiniones que le ven como un robot Dijo lo siguiente Mucha gente piensa que soy un robot, pero soy humano Para un delantero es muy importante entrenar todos los días Es fundamental entrenar la mentalidad para tomar la mejor decisión en segundos El talento es importante, pero sin mucho trabajo no durará mucho Lewandowski fue nombrado en 2020 mejor jugador de la FIFA The Best Mejor delantero por la UEFA, mejor goleador de la Champions League Premio UEFA al mejor jugador en Europa Mejor jugador y mejor goleador según la IFFHS entre otros Y acaba de proclamarse campeón de la Bundesliga con el Bayern Ha marcado esta temporada un total de 48 goles en 39 partidos En todas las competiciones frente a los 38 en 47 de Messi y los 36 en 44 de Cristiano Ronaldo Por tanto, esto es lo que ha comentado Lewandowski Ahora ya puedo invitar a mi mesa a Messi y Cristiano Me gustaría saber vuestra opinión al respecto Vamos ahora chicos a hablar de José Mourinho Y es que el ex entrenador del Tottenham quiere a uno de los pesos pesados del Barcelona Mourinho podría pescar en el Barça ante la más que eminente salida de varios de sus futbolistas el próximo verano El nuevo entrenador de la Roma quiere reforzar su plantilla Y que mejor forma de hacerlo que dándole acogida a uno de los blauranas desterrados Sergi Roberto El canterano no ha tenido su mejor temporada en el Camp Nou Criticado por su falta de contundencia en la faceta defensiva El futbolista español es uno de los que está en venta para Laporta Quien quiere hacer una limpieza importante en el vestuario blaurana De hecho ya anunciamos que el canterano estaba a la venta Vídeos atrás El contrato del jugador vence el próximo junio de 2022 Por lo que a la Roma le saldría la operación por alrededor de unos 15 millones de euros Un precio que los italianos están dispuestos a asumir La polivalencia de Sergi Roberto es muy del gusto de Mourinho Que sabe que dándole la confianza necesaria puede volver a su mejor nivel En su nueva aventura lejos de la ciudad condal El técnico portugués cree que podía convertirse en su aliado para cubrir varias posiciones en el campo Como así hicieron en su día Mikael Essien o Hamit Airtop en sus días en el Madrid Veremos que sucede finalmente con el jugador culé Pero parece que Mou quiere darle cobijo a uno de los señalados de su máximo rival en España Por tanto vamos a ver si finalmente se produce dicho fichaje Vamos a hablar ahora chicos De las opciones que tiene Coutinho para salir del Barcelona El brasileño tiene las horas contadas en el Barça El rendimiento del jugador brasileño está muy por debajo de lo esperado en el cuadro blaurana Tanto a nivel deportivo como a nivel físico Donde las lesiones no han parado de castigarle Sin poder disputar muchos de los partidos de esta temporada La idea del nuevo presidente del conjunto culé-laporta Es la de hacer una limpieza de vestuario Que llene las arcas del Barça Para poder acometer varios de los fichajes Que tiene en mente el presidente culé Entre una de esas ventas Está la del brasileño De quien esperan sacar al menos 50 millones de euros Una cifra que está acorde con su edad Rendimiento y valor de mercado En estos tiempos que corren a nivel económico En el fútbol mundial Y que estaría al alcance de varios grandes de Europa Las tres opciones son las siguientes Primero la del Paris Saint Germain El conjunto parisino tiene suficiente poder económico Como para hacerse con el jugador Además el deseo de Neymar es jugar con uno de sus mejores amigos En la selección brasileña Luego está la opción de la Juventus El nuevo proyecto de Agnelli requiere de jugadores Que sean capaces de marcar la diferencia en el terreno de juego La Juventus necesita un cambio de aires Y el brasileño podría liderar dicho proyecto Y para acabar está la opción del Liverpool La salida de Salah sería la llave para el regreso de Coutinho Anfield Su precio no sería un problema con la venta del egipcio Pero hasta que su salida no fuera oficial No podrían mover ficha Por tanto estas son las opciones de futuro Para Filipe Coutinho nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!